...especiales, se ha detenido a una persona en la capital. ¿Por qué, Nelson? Buenos días. Este es un informe especial. Buenos días, Dora Carolina Lanza, compañeros del control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, completamente en directo. Estamos ubicados siempre en el Boulevard Fuerzas Armadas, una zona bastante transitada en la capital de la República. Me acompaña el inspector Juan Sabillón de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Otra persona se ha detenido esta mañana con un arma de fuego en sus manos. ¿Iba saltando? ¿Qué ruta lo capturaron, inspector? Bien, muy buen día. Nuevamente, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, mediante esas operaciones que realiza en el sector del Boulevard Fuerzas Armadas, ahí hay mediaciones de la colonia Centroamérica Oeste, fueron alertados por pasajeros de un bus de la ruta que transita por el Boulevard Fuerzas Armadas, que acababan de ser víctimas de un asalto por dos personas del sexo masculino, los cuales portaban arma de fuego. Dando las características de estos, es por eso que inmediatamente se inicia la búsqueda de estas personas, logrando la aprehensión de uno de ellos, ya que se trata de un menor de edad con apenas 15 años, al cual, al momento de la aprehensión, se le encontraron varios objetos de los que había despojado a las personas que se transportaban en esa unidad como pasajeros. Asimismo, también se le ha decomisado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. En este momento ya se está haciendo el correspondiente trámite para ponerlo a la orden de la Fiscalía de turno. Ahora, esta persona iba acompañada de otro, se le está dando seguimiento a una segunda persona que también venía asaltando. Así es, son dos personas las que, según los testigos, los que iban cometiendo el hecho criminal, solo se ha logrado la aprehensión de uno de ellos por el momento, y ya un equipo del escuadrón motorizado de esta fuerza se encuentra dándole búsqueda a la segunda persona de acuerdo a las características que nos han brindado los testigos, o, mejor dicho, las víctimas de ese asalto. Como hace un instante pasó esto, todavía no se sabe la identidad de este quinceañero y también si ya había estado detenido, o sería también de los que se fugó el catorce de diciembre del centro de menores de renacer. Sí, muy importante mencionar que ya estamos recabando mayor información para determinar la identidad de este menor y poder cruzar información con los otros gentes, en este caso con el Instituto Nacional Penitenciario, para ver si no se trata de una de las personas que se habrían fugado el catorce de diciembre. Es importante recalcar que en esta fiesta de fin de año, esta Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, producto de todas esas operaciones, ha logrado la recaptura de dos menores que se fugaron el catorce de diciembre y que estas personas, al momento de ser recapturados, se encontraban cometiendo hechos criminales. Bien, muchas gracias. Gracias, inspector Juan Sabión, de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, otro supuesto asaltante de pasajeros del transporte urbano, de las rutas del Boulevard Fuerzas Armadas y también de algunas otras que cruzan por el anillo periférico, ha sido capturado esta mañana aquí en la capital de la República. Compañeros, junto a José Oseguera y Alan Velázquez, Velázquez, retorno con ustedes al control principal de Habla Comaula, Televisión Digital. Gracias, Neson Sorto.